Vamos a ver por edades los microorganismos que producen neumonía. Tenemos los neonatos de 6 semanas, luego a 18 años, de 18 años a 40 años, de 40 a 65 y arriba a 65. En neonatos tenemos el streptococco agalactia, escherichia coli y listeria monocitógena. De 6 semanas a 18 años está virus, micoplasma neumonía, streptococco neumonía, clamidofilia neumonía y estafilococobus. De 18 a 40 años está micoplasma neumonía, streptococco neumonía, virus, micoplasma neumonía y clamidofilia neumonía. De 40 a 65 años está de streptococoneumonia, hemofilos influenza, micoplasma neumonia, virus y anaerobios. Y de 65, de arriba de 65 años, está streptococoneumonia, hemofilos influenza, virus, estafilopocoaureus, anaerobios y vacilos gram-negativos. Entonces, está muy fácil. Y de arriba de 65 años, está streptococoneumonia, anaerobios, estafilopocoaureus, virus.